Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Galatasaray de Turquía insiste, ofertó por Omar Campos al Santos Laguna. El club de Estambul habría realizado una oferta de 2.5 millones de euros al Santos para hacerse de los servicios del futbolista de 20 años, el cual se ha convertido en uno de los mejores defensores laterales de la Liga MX. De acuerdo al medio turco BBO Sports, el Galatasaray sigue pensando en reforzar su carril izquierdo y habría encontrado en Campos al refuerzo ideal. No obstante, la transacción no es nada sencilla, toda vez que los turcos ofrecen apenas la mitad de lo que Santos pretendería ganar por el nacido en la Ciudad de México. Mientras tanto, Omar Campos se mantiene realizando pretemporada con Santos Laguna, de cara al inicio de la Copa Sky y el arranque de clausura 2023. No es la primera vez que el Galatasaray de Turquía busca fichar a Omar Campos, pues apenas hace unos meses, dicho club realizó una oferta para fichar al futbolista, la cual fue rechazada por Santos, debido a que el club lagunero no se encontraba convencido, debido a que la oferta no satisfacía a los guerreros en el tema económico ni en la proyección que la Liga de Turquía podría ofrecerle al joven futbolista. Omar Campos es uno de los grandes prospectos del fútbol mexicano, y es por ello que Santos no lo dejará escapar tan fácil. Además de que se dice que el club albiverde habría tasado a su futbolista en 5 millones de dólares, el portal especializado en futbolistas transfer marca valorado a Campos en una cifra de 5 millones de euros, por lo que los laguneros no estarían pidiendo una cifra alejada de lo que actualmente se paga en el mercado por jugadores con la proyección de Omar, quien incluso ya ha sido llamado a la selección mexicana mayor. Por otro lado, Santos y Tigres habrían llegado a un acuerdo por Gorriarán. Tigres no ha desistido en el intento por hacerse de los servicios del uruguayo Fernando Gorriarán, y se afirma que han llegado a un acuerdo con Santos Laguna y solo falta la confirmación del jugador para sellar el traspaso. De acuerdo con información de Mediotiempo.com, el jugador de Santos Laguna es prioridad para el técnico Diego Coca para este mercado invernal, así que se habría puesto sobre la mesa una oferta digna de este jugador que se quedó cerca de ir al Mundial de Qatar. Se señala que fuentes enteradas de la negociación confirmaron a Mediotiempo que entre clubes ya hay un acuerdo por el mediocampista charrúa. Añade que, aunque trascendió que Santos no estaba interesado en venderlo, la realidad es que la transferencia sigue estando cerca, pero deberán cerrar las diferencias que hay entre Tigres y el jugador para el acuerdo. El periodista de AS, Edgar Martínez, adelantó que la cifra que Tigres ofreció en esta segunda propuesta para Santos Laguna rondó en los 9,5 millones de dólares, convirtiendo a Borriarán en una de las compras más caras del club regio. Nando tiene 28 años, llegó a Santos en 2019 y de inmediato sobresalió en los albiverdes, siendo de entonces a la fecha uno de los más constantes del equipo, lo que le sirvió para llegar a la selección de Uruguay, aunque no pudo hacer el corte final para el Mundial de Qatar. En su perfil de Instagram, el mediocampista tenía en su biografía que es jugador de los herreros, pero hoy por la mañana decidió borrarlo de su perfil. Tras esta acción, los rumores sobre su posible salida del cuadro verdiblanco se acrecentaron. En su segunda semana de preparación con miras al torneo Clausura 2023, Santos Laguna aceleró sus trabajos en las instalaciones de TSM, donde mantiene su centro de operaciones en esta pretemporada. En su primera sesión del día, el conjunto santista realizó actividades en dos grupos, enfocados en dinámicas futbolísticas en cancha y aeróbicas en gimnasio.